Amigos, compañeros del grupo relojero salvaje Hoy lamentablemente decimos adiós a estos tres magníficos relojes El Leonidas, este de San Ymir con todo original Todos estos relojes están totalmente original Este Radian con estrella de 5 puntas Este llevaba conmigo, yo que sé, la tira de tiempo Ahora lo he tenido Y es lo que pasa Tanto relojes pues lo he tenido a todos que da una revisión Y ponerlo al día porque de tanto tiempo parado Es como yo cuando salga de esta convalecencia Que no voy a poder comer Y este buloba ardeco al que yo mismo le hice el cristal Porque se rompió el cristal, el cristal se rompió Y se lo tuve yo que hacer de plexi Ahí hacer un autodidactismo de los míos para Este es de caballero, aunque veáis aquí Que en los años 20, 30 eran así de chiquititos Este magnífico buloba, ahí va perfecto El puñetero va perfecto Con su armilla original Y ya va bien Y ya va perfecto